En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros el cargó, toda culpa y temblor, obediente fue a la cruz, y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, Él venció, libertad me entregó, Él venció, Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó, Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, Él venció, libertad me entregó, Él venció, Él venció, Cristo resucitó. Él venció, Él venció, libertad me entregó, Él venció, Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. ¡1, 2, 3, 4! La, 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 la... Hey, la, 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 la... Hey! Sumergido en su amor En su gracia y su perdón Libre me levanta Cristo en mí y yo en Él Cristo en mí y yo en Él Cristo en mí y yo en Él Él venció, Él venció Libertad me entregó Él venció, Él venció Cristo resucitó Él venció, Él venció Libertad me entregó Él venció, Él venció Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó La 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 Gracias por ver el video.